El Seminario es la casa de formación en un itinerario que conduce al Ministerio Sacerdotal. El Seminario Mayor San Juan Pablo II de la Diócesis de Armenia, para un mejor acercamiento con la comunidad eclesial, presenta Ecos del Seminario. Orientado por quienes cursan diferentes grados de formación presbiteral, vivencias, cultura, conocimientos y experiencias, los jueves a las 4 de la tarde, por lavozdelaesperanza.fm Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos oyentes que nos acompañan a través de estas plataformas digitales y a través de estos medios de comunicación virtual. Un saludo en Cristo Jesús, una alegría grande en nosotros nuevamente estar con ustedes, acompañándolos y dejándonos acompañar por ustedes y por Dios en esta mañana de jueves. Un saludito para todos ustedes. Hola, muy buenos días, Deiner. Es un placer estar aquí nuevamente en este, su programa, Ecos del Seminario. Así que vamos a empezar, como siempre, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, quien se acerca a ti con una fe verdadera, no quedará defraudado. Gracias por darme la oportunidad de caminar en tu presencia, por darme tu fuerza cuando me quedo como paralizado ante las dificultades que se me presentan. Dame la fe de aquellos hombres que acercaron a ti un paralítico al mar de tu misericordia. Dame una fe capaz de derribar murallas. Mi confianza la pongo en ti. Suelto la camilla de mis angustias y me dejo abrigar por tu amor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, no comenzar sin antes, como siempre, agradecer a todas las personas que hacen posible este programa. Y agradecer a todos los que estamos aquí también en el Máster, desde el Seminario Mayor. Sabemos que este programa es grabado desde las instalaciones de nuestra casa de formación. Aquí con ustedes, Luis Fernando. Nuevamente se los presentamos, que cursa la etapa disipular, primer año de la etapa disipular. En el Máster nos acompaña nuestro querido amigo Juan José, que termina ahora, ya en noviembre, esta etapa disipular y pasa ya a la teología. Va escalando en este encuentro con el Señor, en esta búsqueda del Señor, en este discernimiento vocacional que venimos a hacer aquí al seminario. Y quien les habla aquí, su servidor, Deiner Andrés, que cursó el primer año de la etapa configurativa o de la teología. Y bueno, vamos a hablar entonces, vamos a empezar hoy una serie de tres programas. De tres programas en los cuales vamos a hablar de un tema muy importante y es las virtudes teologales. ¿Sí? Las virtudes teologales. ¿Qué son? Vamos a hablar un poco de qué son esas virtudes teologales. Vamos a desprender esas tres virtudes teologales. ¿Sí? Y hablar de las virtudes teologales hablamos básicamente de tres cosas. De la fe, la esperanza y la caridad. Y esas virtudes son concedidas por Dios en el momento mismo de nuestro bautismo. Pero, pues es necesario, digamos, de nuestra colaboración para que crezcan y se perfeccionen. Digamos que al grado de que lleguen a representar para nosotros un modo de ser y de vivir. Que esta fe también se vaya convirtiendo en un modo de ser y de vivir. La esperanza y lo mismo la caridad. Estas virtudes teologales tienen que representar para nosotros los cristianos, volverse casi que un hábito de vida. ¿Y esto para qué? Porque nos ayuda entonces a estar más cerca de Dios, a vivir una vida bien aventurada, una vida de acorde al Evangelio. Bueno, entonces, obviamente comenzaremos con lo que es la fe. Y, pues, no sé si usted ha escuchado que muchas personas quieren comprender a Dios. Quieren comprender a esa persona. No, a esa persona no. A ese ser que está ahí siempre escuchándolos, que está siempre entendiéndolos. Y quieren comprenderlo, pero no creen en él. Es necesario invitar a todas las personas o hacerles entender que no se trata de querer comprender, sino de primero creer para poder que Dios le dé la capacidad de comprenderlo a él. Y tal vez no en totalidad, porque eso nunca lo podemos lograr, pero sí de una manera parcial o pinceladas de Dios. Claro que sí. Y la fe, la fe es algo que se transmite, la fe es algo que se recibe. Es decir, nosotros hemos recibido la fe y a su vez, pues, también vamos a transmitirla a otras personas. Pero entonces, ¿cómo se recibe la fe? ¿Cómo se transmite la fe? Vamos a, Juanjo, ¿cómo se transmite la fe? La predicación, nos dice Juan José allí desde el máster. Muy bien. Desde la predicación, desde la escucha de la palabra, la predicación más la palabra de Dios, esto nos da fe. Esto nos da fe. Esta operación matemática, la predicación más la palabra de Dios, esto es lo que nos da la fe. Y digamos que estas son las dos condiciones que requiere la fe, ¿cierto? El conocimiento de Dios a través de la palabra y a través de la predicación. Por eso vemos en los apóstoles cómo ellos empiezan a transmitir la fe. Hace unos días hablábamos entonces de la misión que tenemos nosotros como vocacionados. Y entonces, en esa misión de la evangelización, eso es lo que se hace. Esa transmisión de la fe. Esa transmisión, eso que hemos recibido, no lo podemos quedar nosotros, sino que se lo damos a otros. Y eso es ir dando la fe por medio de la predicación de la palabra de Dios. Bueno, también es necesario agregar que no solo es la predicación, sino también un testimonio de vida que los lleve, que lleve a las personas que están con los ojos puestos en nosotros, en cada una de las personas que entienden el mensaje del evangelio, ¿cierto? Que no solo se trata de predicar con las palabras, sino predicar con el ejemplo y lo que se vive en la cotidianidad, ¿cierto? Tenemos que entender también que la fe es algo que siempre nos ha acompañado desde nuestro padre Abraham, que tuvo que creerle a Dios, ¿cierto? Entonces, es esa confianza que hay que poner en Dios, esa disposición del corazón para creerle a las palabras de Dios, para creer que Él va a estar ahí a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las cosas que nos acompañan en el día a día. Claro que sí, y es que, digamos que el auténtico cristiano es un ser de fe, si comprende que solo a través de ella, a través de la fe, se hace posible la creencia y la experiencia de Dios. Solo a través de la fe podemos tener esa experiencia de Dios, ¿sí? Porque no hay ningún otro camino, o sea, tiene que ser por la fe, de vivir esa experiencia de Dios. Y nos dirá, entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 18, 14, dice, La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios, y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso, el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe, en lo dirá, Romanos 1, 17. Y la fe viva actúa por la caridad. Gálatas 5, 6. Quisiera agregar también que, pues, nos lo recuerda el Papa Francisco, en su encíclica Lumen Fidei, que el hombre busca constantemente la verdad, busca constantemente el comprender, el comprender para poder subsistir, ¿cierto? Y, pues, nos dice el Papa que un hombre, que quiere comprender, pero de la misma manera no tiene fe, pues, nunca lo va a lograr, porque es necesario que ponga como la disposición antes de la comprensión, ¿cierto? Nos lo recarga el Papa Francisco en su encíclica Lumen Fidei, que fue una de sus primeras encíclicas en el 2013. Entonces, es necesario, pues, como identificar la mirada que tiene también el Papa sobre esto, ¿cierto? No sé si Deiner quiere agregar algo sobre las palabras que tiene Francisco. Bueno, hablar un poco sobre esta encíclica Lumen Fidei, es la primera encíclica que escribe o que firma el Papa Francisco, es su primera encíclica, y es muy importante algunos apuntes que él hace allí dentro de esta encíclica, y uno que me llama mucho la atención es cómo él entonces hace esa diferenciación. No, él quiere como unir la parte de la ciencia con la fe, decirnos que no es un hecho aislado la ciencia y la fe, y que estamos viendo la fe en este mundo, en este momento la gente ve la fe como algo que llega donde ya la ciencia no puede dar razón, entonces allí es donde llega la fe, como que la fe va buscando las obras de la ciencia, y no es así, ambas van de la mano, no todo lo puede explicar la ciencia, y ahí es donde entra la fe también, porque si un hombre que solo busca lo racional, que busca solo explicaciones científicas, entonces llegará al punto donde la ciencia no le dará respuesta de todo, y entonces quedará frustrado, algo así nos dirá el Papa Francisco en esta encíclica. Deiner, claro que sí, usted tiene toda la razón con esto, el hombre constantemente busca hacerse preguntas sobre su existencia, y pues nos lo decía también Francisco que la fe es como una luz por descubrir, que por tanto es urgente recuperar ese carácter luminoso propio de la fe, pues cuando la llama de la fe se apaga, todas las otras luces que están expectantes hacia esa persona o hacia ese ejemplo de fe, que pues también terminan apagándose, y es que es propio de la luz, ¿cierto? que es propio de la luz de la fe, es la capacidad de iluminar toda la existencia misma del hombre, sobre la cual se cuestiona y se pregunta. Y una cosa muy fundamental que nos habla aquí en este documento, Luis Fernando y Juanjo, es la eclesialidad de la fe, y es que el que recibe la fe, el que recibe la fe se abre al amor de Dios, por así decirlo, ¿cierto? Pero es necesario cultivar ese amor de Dios en el seno eclesial, es decir, la fe es una experiencia personal, ¿sí? La fe debe ser vivida dentro de un contexto comunitario, aunque es personal, debe ser vivida dentro de ese contexto comunitario, ¿sí? Porque sin el apoyo comunitario, pues sería imposible la transmisión de la experiencia de lo que es el creer, ¿cierto? Y la fe, que es un acto voluntario, no es un acto aislado, no es un acto aislado, y el creyente que ha recibido la fe de otro, debe también transmitir esa fe a otro, es decir, yo la recibo de otro, pero debo transmitirla también, no debo vivir esa fe aislado de los demás. Por supuesto que sí, como usted lo dice, es algo voluntario, esa fe que nace del encuentro con Dios, con ese Dios vivo que nos llama y nos revela su amor, un amor que es más grande que nosotros y que nosotros debemos compartirlo con los demás cuando lo hemos recibido de él. Y pues este amor nos hace estar seguros y pues pisar, como decirlo así, pisar por donde debemos caminar para construir mejor la vida. Y pues también transformados por este amor, recibimos ojos nuevos, experimentamos nuevas vivencias que hacen de nuestra vida, pues una vida más clara, ¿cierto? Que esa claridad es la que nos da Dios. Exacto, Luis Fernando. Y entonces en esa vivencia de la vida eclesial, recordemos que la iglesia es la primera que cree y creyendo de primera conduce y alimenta y sostiene nuestra fe, sostiene su fe, sostiene mi fe. Es la iglesia ese depósito de la fe que nosotros bebemos de ella. A ella es que vamos para primero saber y conocer las verdades de la fe. Por eso nos decía el catecismo de la iglesia católica, la virtud teologar por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone. Allí es donde se tiene esa experiencia eclesial de la vivencia de la fe, dentro de la iglesia. Y entonces aquí, para entrar un poco más en materia, ¿dónde se ven entonces reflejadas esas verdades de la fe? Se preguntarán ustedes, ¿cierto? Y una manera muy concreta es en el credo. En el credo, en esos 12 artículos del credo, es donde se, digamos que, está contenida todas las verdades de fe. En esos 12 artículos que tiene el credo. Allí se contienen todas las verdades de fe. Y a la iglesia, entonces, por tanto, le corresponde educar, mientras que el creyente está llamado a sacar los mejores frutos, pues de esta educación recibida por la iglesia. Y esto es resaltado por el magisterio de la iglesia. Muy bien, Deiner. Como, pues, nombraba usted que la iglesia ha sido la primera, pues, en tener fe, en salir en búsqueda para compartir a Dios, pues, me recuerda a los apóstoles cuando, pues, tenían miedo, ¿no? Y ahí es donde usted verdaderamente se da cuenta cuando una persona tiene fe, ¿cierto? Donde pierde el miedo y sale a compartir el evangelio sin temor a, incluso, a perder la vida, como lo hicieron casi todos los apóstoles, ¿no? Y, pues, es esa fe la que lleva a que uno puede hacer cosas inclusive, como le decía, para entregar hasta la vida, ¿cierto? Claro, porque es como ese madurar la fe, porque si hablamos de fe, entonces podemos decir que se puede tener fe en muchas cosas. Yo puedo tener fe en un político, en que va a hacer lo que prometió, tengo fe en que mi amigo hace algo que yo necesito, tengo fe en que mi mamá me quiere, tengo fe en muchas cosas, pero cuando hablamos de la fe en Dios, esa fe tiene que ir madurando, ¿sí? Esa fe, aunque la recibimos de una manera, pues, muy gráfica, una fe pequeña, esa fe tiene que ir creciendo, 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 porque en mi vivencia de Dios, en mi vivencia de iglesia, en mi vivencia de la comunidad, voy alimentando esa fe, en esa vivencia. Y esa fe, entonces, va creciendo, 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 y cuando esa fe madura, entonces es cuando yo puedo dar razón de mi fe, como lo decía Luis Fernando, y puedo yo salir al mundo a decir, en esto creo, sin miedo a nada, sin vergüenza a nada, ¿sí? Y ahí es donde, entonces, yo doy razón de lo que creo, con toda veracidad y con toda parresía, nos dirá. Bueno, como lo decía ahora, que la fe también es como una luz que va iluminando la vida del hombre, y pues, precisamente, cuando uno conoce esa luz o entiende esa luz, pues, quiere compartirla, ¿cierto? Quiere compartirla porque es tan grande la fuerza que irradia, pues, que es imposible que un ser humano se pueda quedar con ella. Es como un fuego tan ardiente que es necesario compartirlo con los demás y va creciendo, va iluminando a los demás. Y pues, que también se pueda convertir en la estrella, pues, que guíe la vida de las personas. Cuando tienen fe, inclusive en las adversidades más dolorosas, pues, aún están en la confianza de Dios. Exacto, Luis Fernando. Y entonces, vamos a hablar un poco también de lo que son los deberes. Porque, si la fe es algo que se nos da como un don gratuito, tiene algunos deberes que nosotros, como cristianos, debemos conocer y debemos entonces, digamos, de una manera u otra, poner en práctica para esta fe. Y uno de los deberes es conocer las verdades de fe. Es decir, hemos recibido la fe, pero esa fe, como le decía ahora, no puede quedar como la hemos recibido. Como dirán muchos, la fe del carbonero. ¿Usted en qué cree? En lo que cree la iglesia. ¿En qué cree la iglesia? Pues, en lo que creo yo, no. Sino que tenemos que dar razón de nuestra fe. Y entonces, en eso es conocer esas verdades de la fe. ¿Sí? Y la fe que ilumina, la fe ilumina la vida, pues, cuando realmente ha penetrado en nuestro espíritu. Es algo muy importante, ¿sí? Cuando la fe penetra en nuestro espíritu es cuando ilumina la vida. Por eso encontramos muchas personas que aunque nos acompañan, hasta nosotros mismos nos puede pasar, vamos a misa cada ocho días o todos los días, pero no hay un cambio en nuestra vida. Y es porque no hemos dejado que la fe, que lo que estamos profesando, lo que estamos viviendo en la Eucaristía, en los retiros que vamos, penetre e ilumine en nuestra vida, ¿sí? Y nuestro espíritu. Y así, pues, uno de los grandes deberes del cristiano es profundizar en ese conocimiento de las verdades de la fe. Lo mejor posible, lo mejor que pueda, que pueda uno sentarse a leer, a preguntar, algunos que saben, teólogos, sacerdotes, para uno profundizar dentro de esas verdades de fe. ¿Sí? Y este conocimiento, pues, debe estar guiado siempre por la iglesia. Es una cosa fundamental. La fe debe ser vivida siempre dentro del entorno eclesial para que entonces no vamos a entrar en malos contextos, descontextualicemos lo que es la fe de la iglesia y entonces empecemos a vivir otras, una fe que no es sana, que no está dentro de ese contexto eclesial. Y, digamos que otro de esos deberes, ¿sí? que tenemos para con la fe es confesarla. Debemos confesar la fe porque ahí la obligación de confesar la fe siempre que así lo exija para la gloria de Dios. Muchas veces por vergüenza, porque estamos entonces algunos jóvenes en grupos de amigos, ellos no creen, yo quiero estar en la ola de ellos, que no me rechacen, tengo miedo de esto. Entonces, no, yo no creo, yo tengo dudas, no. Entonces, nos da miedo de defender la fe o de confesar la fe como se debe, con esa parresía. Entonces, digamos que lo hacemos a un lado y no confesamos nuestra fe. Otro deber es propagar la fe. Ese propagar la fe se ha insistido mucho dentro de la iglesia porque el cristiano está llamado a propagar su fe y irradiar el mensaje de Cristo. Es irradiar el mensaje que es lo que nos decía al principio Luis Fernando. Es entonces ese testimonio que yo doy de la vida en Cristo. Yo creo en Cristo y por eso entonces mi vida tiene que ser un reflejo de Cristo, irradiar a Cristo. que por donde yo vaya no tengo que decir yo soy cristiano, yo tengo entonces el rosario, la crucecita, sino que con mis actitudes, con mis comportamientos, la gente vea que yo soy diferente y eso entonces tiene que marcar un plus en la vida del cristiano. Y entonces, por último, hablamos de el último deber es el de defender la fe. Digamos que este tesoro de la fe que llevamos nosotros en esos vasos de barro y que hay que cuidar de no perderlo en ese defender y es importante preservar la fe de los peligros que la amenacen. Hoy en día hay muchísimos peligros que amenazan nuestra fe. El modernismo, la secularización, todo eso amenaza nuestra fe y nosotros tenemos que custodiarla de no exponerla, ¿sí? porque podemos perder la fe. Deiner, quisiera agregar algo ahí. Es que usted nos lo decía ahora. Esta fe la podemos ver condensada en el credo, ¿cierto? Y sabemos que en las comunidades, en las parroquias, nosotros a los jóvenes les entregamos en algún momento de la catequesis de confirmación el credo, ¿cierto? Y pues sabemos que normalmente cuando los jóvenes hacen la confirmación se desaparecen. Y pienso que es que realmente no han entendido el mensaje, el mensaje de la fe. Y pues recordar también en esta encíclica del Papa que nombrábamos ahorita, pues dice el Papa Francisco que el Señor antes de su pasión le dice a Pedro, he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y lo podemos confrontar en Lucas 22, 32 y pues luego le pidió que confirmase esta fe a sus hermanos, ¿cierto? Que confirmase a sus hermanos en esta misma fe. Que es la tarea que nosotros estamos realizando en nuestras parroquias, ¿cierto? Y entonces la pregunta es ¿qué tanto estamos orando nosotros para que estos jóvenes, bueno, para que la fe en estos jóvenes no se apague, ¿cierto? Entonces es necesario también recordar que aparte de que la fe es como una semilla que se debe cultivar, que se debe sembrar, cultivar y estar pendientes para que no se muera, también de la misma manera hay que orar para que esa fe siga en nosotros y siga también en los demás, ¿cierto? Entonces, pues es necesario tener eso siempre presente, que los jóvenes, en este caso los jóvenes, ¿cierto? Entiendan eso, de que la fe es como una semilla que se debe cuidar, que se debe, pues se debe tener como siempre presente que puede apagarse, que puede también morir si no se alimenta con la oración. Claro que sí. Y hablando un poco de eso, pues hay unos peligros que son comunes contra la fe y uno de esos peligros es la vida desordenada y la impaciencia, ¿sí? Cuando decimos que vivimos una vida de fe, pero vivimos una vida que no es acorde al evangelio, que no es acorde a los mandamientos, que no es acorde a la vida que Jesucristo nos plantea para vivir una vida bienaventurada, eso a nosotros, digamos, que nos vuelve antitestimonio contra la fe y lo que es la impenitencia. Otra es las lecturas de inspiración pagana o herética, eso también, digamos que son un peligro contra la fe, porque al nosotros no estar bien preparados esto va debilitando nuestro espíritu, leer estas lecturas que no son muy buenas para nuestra vida y más aún para nuestra vida espiritual. Tercero, la convivencia y los tratos discriminados con no católicos, es decir, no es que estamos diciendo que no hay que ser cercanos a todos, claro que sí, pero otra cosa es cuando nos acercamos personas que no son de nuestra fe y critican de nuestra fe y nosotros nos quedamos callados, ay, no, por no dañar la amistad, porque es que es lo que él piensa, no, es decir, no es que entremos en conflicto, sino que nosotros también tenemos que defender nuestra fe, nosotros tenemos que defender siempre nuestra fe. Cuarto, la adhesión a partidos o ideologías contrarias a la fe o hostiles a ellas, es de nuevo, cierto, de nuevo, esto de que entonces nos metemos en cosas que no debemos y si es algo que nos hace daño pues es mejor alejarnos, que venga, que no es para eso, no, si es para eso, es mejor que nos alejemos de todas estas ideologías y cosas que van contrarias a la fe, a lo que nos enseña la iglesia, a la sana doctrina, porque entonces eso es lo que debilita, debilita nuestra fe, debilita nuestro espíritu y no nos hace ver con claridad. Y por último pues la asistencia a escuelas que combaten la religión o las verdades de la fe, esto pues hoy el mundo pues escondido de todo esto, entonces es necesario que nosotros cuidemos de nuestra fe. Como lo dice usted Deiner, hoy en día las escuelas están tratando de sacar o de eliminar a Dios de ellas, cierto, pues también quisiera recordar ya que usted habla sobre el magisterio de la iglesia, lo que enseña la iglesia, que también muchos pontífices de atrás han hablado sobre la fe y también nos lo recuerda Juan Pablo II en Fides et Ratio que la fe son como las alas, como las alas del espíritu humano que se eleva hacia la contemplación de la verdad y pues Dios ha puesto en el corazón del hombre ese deseo de conocer la verdad como lo decíamos ahorita y pues en definitiva de conocerle a él para que nosotros conociéndolo y amándolo podamos alcanzar también la plena verdad sobre nosotros mismos. Bueno y por último para terminar con este tema quisiera yo compartirles cuáles son los tres pecados contra la fe porque podemos pecar contra la fe Juanjo no me mide así podemos pecar contra la fe y uno de esos pecados es la herejía y es que es la herejía es cuando un bautizado que permanece en la fe que vive en la fe que va a misa que asiste a la iglesia va a retiros está en comunidades en grupos pero niega una verdad revelada es decir yo voy a misa yo yo comulgo yo estoy en el grupo juvenil hasta el padre me tiene un encargo en el grupo juvenil soy quien lo coordina pero hombre yo como que no creo que la virginidad de la virgen que yo no creo que antes durante y después no eso es una herejía eso es una herejía hay que poner mucho cuidado porque muchas veces estamos cometiendo pecado y no sabemos eso es una herejía por si no lo sabíamos porque estamos negando una verdad que ya es revelada y que pues la iglesia lo tiene como dogma de fe segundo la apostasía y que es la apostasía es quien habiendo sido bautizado abandona totalmente la fe es decir yo ya fui bautizado y hoy digo no ya yo no quiero que mi acta esté en esta parroquia destruyanla eso es una apostasía y que hoy mucha gente lo pide es que yo no estaba consciente yo no sabía yo quiero que eliminen ese archivo y entonces reniegan de su fe y abandonan su fe y el último pecado contra la fe es la incredulidad y es la negativa de la fe en Dios o sea yo no creo en Dios yo no creo en nada eso es la incredulidad esos son los tres pecados contra la fe la herejía la apostasía y la incredulidad bueno y muchas personas dirán pero pues yo no no incumplo pues no tengo ninguna de estas tres cualidades que me hacen pecar contra la fe pero recordar también que por el hecho de que no tenga pues el pecado de herejía o de apostasía también podemos caer en un pecado que es la indiferencia en esa indiferencia de saber que tenemos una tarea que somos enviados para compartir esta fe que se nos ha entregado y pues nosotros por la misma indiferencia de no reconocernos discípulos como lo hablábamos en la sesión pasada pues terminamos por obviar esto entonces se hace la invitación a todos los que se hacen llamar cristianos cierto también con pues a vivir este ejemplo a vivir en a vivir la fe cierto porque no solo es decir no yo creo en Dios yo creo en Jesucristo profeso la fe católica la fe cristiana y no tener una vida pues acorde con lo que con lo que se dice cierto no sé Deiner que piensa sobre las personas que pues dicen dicen no esto a mi no me no me compete cierto entonces dicen no yo ya pues ya ya pertenece a la iglesia o ya viví mucho tiempo en una iglesia y pues pienso que pues desde mi punto de vista que pues esto es como vivir la fe por pedazos o decir no Dios basta hasta un tiempo cierto entonces que piensa usted sobre esas personas que en algún momento dicen no pero es que yo ya he estado mucho tiempo cercano a una iglesia o ya yo creo que ya es hora cierto claro si es una inmadurez en la fe inmadurez en la fe una inmadurez eclesial que quieren separar la iglesia de Jesucristo lo cual es totalmente erróneo y entonces esto nos lleva a caer en el error por eso es necesario como lo decíamos al principio es fundamentar esa fe estudiar lo más que podamos nuestra fe podamos nosotros fortalecerla y tener las bases para saber que esta es la iglesia de Jesucristo y que el Señor la ha fundado para siempre y bueno para terminar esta vez estamos en este momento a puertas de la celebración de la fiesta de nuestro patrono San Juan Pablo II si y para para nosotros es una fiesta muy importante tendremos entonces ese día una actividad muy importante que es la JDJ si es la jornada diosesana juvenil va a ser en el Coliseo San José Colegio San José de los hermanos Marista a las 4 de la tarde empezará para que los padres que nos escuchan a través de estos medios y los jóvenes que nos quieran acompañar entran a la página de la diócesis de la voz de la esperanza y estará el link publicado creo que en la página del seminario también está el link para que se inscriban y puedan estar con nosotros y participemos entonces de esta jornada diosesana juvenil y antes de terminar quisiera compartirles algunos datos de nuestro santo patrono y es que se le llamó el Papa Viajero y es que realizó más de 117 visitas alrededor de todo el mundo y en estas 117 visitas dice que recorrió más de 1.163.865 kilómetros en avión si es como darle 30 veces la vuelta a la a la tierra hermanos eso es muchísimo y fue el primer Papa en grabar álbumes si para difundir la palabra tres en total si habló ocho idiomas hablaba ocho idiomas y el español fue la primera lengua que él estudió y un dato muy importante para los que nos gusta los cómics lo que nos gusta Marvel es el único Papa cuya vida fue retractada en una historieta de Marvel Comics en 1983 fue declarado el hombre del año en la revista Time en el 1994 por su influencia a nivel mundial si fue miembro de un grupo de teatro experimental y también fue un poeta y cantante trabajó en una empresa de químicos eso es importante pues en su vida antes de entrar al seminario y fueron 482 santos canonizados y 1.338 personas beatificadas por él siendo el Papa con el mayor número acumulado imagínate que cantidad de gente podemos ver las cualidades tan bonitas que tenía Juan Pablo II y bueno muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana de jueves no olviden entonces el encuentro con el Señor en el Santísimo en la parroquia para todos ustedes el Señor los espera con los brazos abiertos fue un placer para nosotros acompañarlos en esta mañana Dios los bendiga bueno entonces espero que digamos juntos yo creo en ti Señor pero aumentanos la fe vivimos la experiencia vocacional somos ecos del seminario 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 seminario